No hay nada más navideño que un pastorcillo y para pastor, pastor, Antonio, que lleva toda una vida entre ovejas y pastos. ¡Feliz Día de Reyes, Antonio! ¡Feliz Día de Reyes para todos! ¿Qué tal va la vida? ¿Bien acompañado te veo? Bueno, pues aquí estamos, que va creciendo la familia, a este, como estamos en Navidad, vamos a llamarlo Jesús. Y bueno, esperemos que tenga salud y que le vaya saliendo algún día de sol para que se haga un poquito más grande y resista lo que le viene para acabar este invierno. ¿Ha nacido hoy? Hoy, esta noche, sí. Estos que nacen aquí en el campo son listos. No lo dudo. ¿Y qué tal llevas el Día de Reyes? Para un pastor todos los días son iguales, unos mejores, otros peores, dependiendo de la climatología y del trabajo que dan las ovejas, pero no hay día de fiesta. Bueno, pues en general, ¿qué tal las Navidades? Entre Navidades y Vísperas de Navidades yo creo que han ido bien, no para solo los pastores, han ido bien para todos, porque nos ha llovido. Con el regalo del agua crece la hierba. Esa hierba es para las ovejas y también es para mejor vivir el pastor. Así que las Navidades no están mal. Pues me alegro. Hablando de regalos, ¿qué le has pedido a los reyes? A los reyes les he pedido unas botas fantásticas porque no sé si es por la edad o qué, pero se me empiezan a enfriar los pies con la escarcha y la niebla. Hoy no me las he puesto porque no es un día de esos malos y pesan un poco, pero se han portado, se han portado que las botas esas que van a calentarme los pies, se las voy a agradecer muchísimo. Pues seguro. Y un día como hoy, no echas de menos hacer algo especial. Otros irán a Formegal, pues yo estoy aquí. Sale el sol, las ovejas tienen comida, los perros se estean al sol, yo tengo un cordero recién nacido en los brazos. Pues bueno, si estuviera aquí alguien de mi familia quizá y pudiéramos aquí comernos un trozo de turrón y bebernos una copica de champán, pues también lo agradecería mucho simplemente por la compañía, por el estar juntos, que es un día aparente para eso, ¿no? Pues que no sea por nosotros, Antonio. Mira lo que te hemos traído para alegrar el día. Oye, esto no me lo esperaba yo hoy. Bueno, bueno. Me imagino que como buen pastor llevarás navaja. Hombre, esto además está dispuesta, además la nata la corta perfectamente, fíjate. Haz los honores. Hombre, a ver, no me tocará la mona de pagarla, por casualidad. Tranquilo, Antonio, que está todo pagado. Mira que yo de los de Zaragoza no me fío mucho. Venga, uno para mí y otro para ti. Pero el más gordo. Para el que quieras. Felices reyes y muchas gracias. A ti por ser como eres. Está bueno. Dale, dale. Antonio, ¿todo bien? ¿Qué pasa? La mona. Al final te ha tocado. Pues nada, cuando baje a Zaragoza en Independencia me pago otro rosco de estos y no pasa nada.